Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial de las bienvenidas. Pues estoy de regreso, estoy presentando algunas cápsulas que me han estado pidiendo y yo con todo gusto las hago, obviamente ofreciéndoles algunas disculpas porque bueno pues como no soy youtuber pues tardo un poquito más en subir las cápsulas y en atender sus amables preguntas, pero bueno ya saben mis amables seguidores, quienes ya son seguidores ya se suscribieron, si me tardo un poquito pero yo les respondo, yo les doy la respuesta en la medida de mis posibilidades, con todo gusto estamos atendiendo todas y cada una de las dudas y bueno pues en esta ocasión estamos atendiendo este tema porque como ya les he dicho, los temas se les va dando la prioridad según la popularidad que tengan. A mí YouTube me da un listado, una especie de ranking en donde van apareciendo los temas que más están viendo, que más les están dando likes, que están atrayendo más suscriptores, que me están dejando más comentarios, entonces a esos temas obviamente yo les voy a dar una prioridad para poderlo subir precisamente a este canal, entonces bueno les aviso para que si quieren que se hable de algún tema, bueno les encargo por ahí el like o la suscripción, el comentario y con todo gusto eso se va acumulando y entonces ya YouTube al encontrar esa información a mí me la envía y yo con todo gusto le doy seguimiento a todos y cada uno de los temas que tenemos aquí platicando. En esta ocasión vamos a hablar de estos dos temas de admisión, licenciatura y posgrado, entonces pues yo creo que va a ser más o menos rápido y concreto para efectos de no saturar esta situación. Quienes ya son mis amables seguidores pues les agradezco mucho, yo conozco más o menos el formato y bueno pues ahora sí que quienes todavía no son suscriptores pues bueno les agradezco mucho que me estén visitando, este canal se llama Cápsulas Universitarias con Luis y me pueden encontrar en todos los buscadores, este canal también puede ser ubicado en www.luis.mx y están por aquí. Les recuerdo que Luis.mx no es una página web, es la dirección electrónica de este canal, si la teclean van a ir al home y en el home van a encontrar más de 500 temas a lo largo de más de mil cápsulas que ya se han subido y yo estoy seguro que más de uno de esos temas, más de una de esas cápsulas va a ser del interés de ustedes. En fin que por lo pronto, sin más perámbulo, vamos a iniciar con esta sesión de preguntas y respuestas acerca de licenciatura y posgrado. Comencemos. Bueno pues he decidido unificar las preguntas y respuestas de ambos niveles educativos porque más o menos se parecen las respuestas, creo que es de interés para la licenciatura y también para el posgrado las respuestas que en la medida de mis posibilidades les ofrezco y bueno pues más o menos tomando algunas de las preguntas que me han hecho pues procedo a responderles. En el caso de la licenciatura, bueno yo una vez más los invito a que revisen algunas de las cápsulas que ya se han subido en estos temas de los puntajes, la puntuación, los exámenes, etcétera. Generalmente y ahora con motivo de esta situación del COVID, ya las convocatorias de las diferentes universidades ya tienen por ahí un link que los puede llevar a las guías, entonces hay que revisar esos links. Luego vienen a preguntarme por guía de estudio para la Universidad Pedagógica Nacional y bueno cuando ustedes abren la guía ahí les aparece también el link para la biblioteca virtual, entonces pueden ustedes revisarlo. En cuanto a las guías no tengo yo alguna guía en especial, me parece que todas las guías son buenas cuando se resuelven por completo. En cuanto a los consejos para poder ingresar me parece que independientemente de la universidad y de la licenciatura que ustedes elijan, yo siempre les he dicho hay que estudiar con anticipación, eso es lo que yo siempre les digo en todas las cápsulas y lo sostengo. Me parece que lo mejor que pueden hacer ustedes es anticiparse y pueden ustedes hacer un plan de tal manera que puedan ir más o menos compaginando sus actividades. Entre más tiempo le den es mejor. Yo normalmente recomiendo un año, tal vez un semestre antes de entrar a la universidad. Le recomiendo mucho que pues estén repasando, estén resolviendo aquellos detalles en donde no les queden las cosas suficientemente claras. Sobre todo en las materias en las que anden ahí más o menos flojitos es el momento en el que hay que revisar todas las dudas y todas las preguntas que tengan. Es ya la clave de todo es la anticipación. Yo como les he platicado, quienes ya son mis amables seguidores y que ya me conocen un poquito más, pues bueno yo para poder ingresar a las diferentes universidades, a las diferentes carreras que he tenido la oportunidad de cursar, pues esa ha sido la clave. No soy ningún genio y yo creo que nadie tiene por qué esperar hacerlo. Es simplemente anticiparse. Si ustedes se dan tiempo, miren, ya les he dicho, no tienen que sacrificar una fiesta, una reunión, que si tienen que ir a una unos 15 años, una boda o una reunión familiar, no tienen por qué sacrificar eso. Ustedes pueden perfectamente agendarse, tener perfectamente de lunes a viernes sus tareas, sus trabajos, sus exposiciones, todo. Y aquellos tiempos libres que les queden por ahí, pues bueno, adelante. Úselos para ir resolviendo su guía, ir resolviendo todo. Y créanme que no necesitan estarse desvelando, ni estarse bebiendo nada, ni estarse tomando ningún medicamento, ni cosas raras, por favor. Eso no es necesario, ni refrescos de estos de aguas negras capitalistas, como yo les digo. No, no, no. Dense el tiempo, de veras. No necesitan ser genios. Lo único que necesitan es tiempo. La diferencia con el resto de las personas que estén presentando el examen, el día que lo estén presentando, es quién se puso a estudiar primero, quién está seguro, quién quiere estudiar determinada carrera y verdaderamente se preparó porque tiene esa intención. Si no están seguros, yo insisto, por favor busquen la manera de encontrar alguna guía, alguien que los oriente para que puedan elegir una mejor carrera. Porque también ese es otro de los detalles que vuelvo a lo mismo. A mí me siguen viniendo aquí a objetar que qué tiene de malo estar sabiendo los puntajes o estar sabiendo cuáles son las carreras más y menos demandadas. Ya ahí están mis cápsulas. Denle un scroll al playlist y ahí estoy explicando por qué. Pero bueno, brevemente en esta cápsula se los vuelvo a decir y se los vuelvo a aclarar. Por favor, o sea, use la cabeza. Estos youtubers que andan por ahí, no les importa, no les interesa que ustedes elijan una carrera adecuada o algo que verdaderamente les llame la atención o que sea su vocación. A ellos no les importa. A ellos lo que quieren son seguidores, likes y algunos hasta hacer negocios porque se sienten orientadores, porque hicieron un examen de admisión. O sea, no. Yo les pregunto a ustedes, ¿el puntaje para qué les sirve? Si al final en el examen obtuvieron 30, 50, 80, cierto. Si ustedes sabían que necesitaban 100. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Que si van a estudiar más o si van a estudiar menos según el puntaje. A ver, tienen que ponerse a estudiar siempre, desde siempre. O sea, así de simple. No, no, no es una cuestión de que me voy a poner a estudiar más o menos. Tienes que estudiar siempre si quieres ser una persona productiva. Alguien que valga la pena. Entonces pues no tienen nada que ver los puntajes. Y en cuanto a las carreras más demandadas y menos demandadas, vuelvo yo a lo mismo. A ustedes les gustaría atenderse con una persona que es profesionista, que eligió determinada carrera o bueno, su profesión solamente porque le pedían menos aciertos. Yo creo que no, ¿verdad? Imagínense, estas personas que quieren estudiar, por ejemplo, no sé, medicina, que siempre es el ejemplo clásico, que es una carrera muy saturada, pero pues finalmente no se decidieron o no pudieron entrar a esa opción en su primer examen y mejor se fueron a veterinaria o se fueron a odontología. Y no es que estas carreras sean menos, sino simplemente pues requieren menos años y menos esfuerzos y menos sacrificios que medicina. Entonces pues piden menos aciertos y es más fácil entrar. Al fin y al cabo también les dicen doctores, ¿no? Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Ustedes elegirían a un veterinario que eligió la medicina veterinaria porque le pedían menos aciertos? Yo creo que para sus mascotas ustedes elegirían lo mejor, ¿no? Para que estén bien atendidas, no con alguien que pues estudió lo que se pudo porque no tuvo el valor o no se preparó lo suficiente para estudiar otra carrera, ¿no? Yo creo que así es. Muchos odontólogos lo mismo. No se atrevieron a estudiar medicina o no pudieron, terminaron en odontología y luego fueron, no estoy diciendo que todos, pero luego son unos malvados o hay alguno que, hay otro por ahí que es medio sádico y se desquita con el paciente, ¿no? A la hora de estar utilizando la fresa y todo ese tipo de cosas. Entonces yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría atenderse con un odontólogo que terminó en odontología porque no pudo o no se animó a estudiar otra cosa? Entonces, ¿para qué quieren saber cuáles son las carreras más demandadas y menos demandadas? Vuelvo a lo mismo, mejor busquen una orientación, ¿no? Me parece que eso es lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, les insisto, ahí están las cápsulas para quien guste revisarlas, para que vean los temas con un poquito de más calma, para que vean ustedes cómo se ha tomado este tema. En cuanto ya estando adentro, me preguntaban que si era factible estudiar una carrera simultánea, ya que por ahí me encontraron platicando sobre este tema, dijeron, bueno, pues a lo mejor también se animan. Yo les comentaba que depende de diversos factores. Si lo quieren estudiar en la propia universidad en donde estén, si lo permite el reglamento, pues lo único que tienen que hacer es, digamos, que consultar el reglamento o en ventanillas de servicios escolares, ¿no? En la UNAM, por ejemplo, es factible si se cumplen con todos los requisitos. Ahí el reglamento señala el 50% de los créditos de la carrera, de la primera carrera, más un promedio mínimo de 8. Sin embargo, el consejo técnico de cada facultad o escuela tiene permitido poner requisitos adicionales si acaso considera que la carrera tiene muy alta demanda o se requieren ciertas características adicionales. Entonces, pues, ahora sí que yo les invito a revisar el reglamento y si tienen alguna pregunta concreta, alguna situación concreta, pues bueno, con todo gusto lo platicamos. Bueno, ya saben ustedes que cuando empieza a temblar la cámara es porque nos está acompañando, ya saben ustedes quién, ¿verdad? ¿Tú? Bueno, para quienes todavía no lo conocen, él es Bigotes. Nos acompaña de vez en cuando en estas cápsulas universitarias. Ya ven que luego aún las cortinillas aparece. Entonces, bienvenido Bigotes. Ahora sí que él nos acompaña de vez en cuando. Entonces, para quienes preguntaban por él que ya lo conocen, pues bueno, aquí está acompañándonos un ratito. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Ahora, si lo quieren optar como segunda carrera, lo mismo tienen que consultarlo. Normalmente todas las universidades lo permiten. En el caso de la UNAM, lo mismo, hay que tener un promedio mínimo de 8 y estar titulado. No es suficiente tener el 100% de créditos porque algunos me estaban preguntando eso. No, hay que estar titulado ya con su título. Ya pueden ustedes optar por la segunda carrera. Si por ahí tienen problemas con el promedio, porque luego hay carreras que les piden más que el 8, les piden creo que el 9, tienen la posibilidad de hacer un examen de admisión. Eso no es válido para carrera simultánea porque en carrera simultánea el trámite es administrativo. Y en la segunda carrera, si no les alcanza el promedio, pueden hacer un examen de admisión. Ese examen de admisión es en igualdad de circunstancias. Esto es que no importa que ustedes sean o hayan sido alumnos de la UNAM, tienen que presentar en igualdad de circunstancias. No les van a favorecer en nada, no les van a ayudar en nada. Tienen que presentarse de igual manera. Otra de las soluciones que pueden, si no está abierta la carrera al trámite o no les alcanza el promedio o cualquier otra cosa, resulta que pueden optar para estudiar en otra carrera, en otra universidad. Por lo menos en mi caso eso fue lo que yo hice. Me fui a otras universidades y no hay ningún impedimento, no hay ninguna ley, ningún reglamento que les impida a ustedes cursar. Lo que sí es que les recomiendo mucho que hagan una planeación porque si no planean bien no van a terminar ni una cosa ni la otra y van a terminar confundidos y perdidos. Y yo creo que ese no es el objetivo. El objetivo es aprender, que valga la pena el esfuerzo. Por otra parte, bueno, en cuanto a colegiaturas, la UNAM ya saben ustedes, es cuota de recuperación. Entonces realmente lo que les cuesta son libros y sus trabajos, los materiales que utilizan para exposiciones, ensayos, trabajos que les dejen, reportes de lectura. Es eso lo que les piden. Lo que sí es que hay que tener una reserva económica porque luego hay que comprar los libros porque a veces no está la información completa en la red. O ya saben ustedes, las bibliotecas físicas tardan mucho en actualizarse. En la UAM me parece que sigue siendo la cuota de 128 pesos y centavos trimestral y se paga una cuota anual adicional por ese mismo precio. De todas maneras hay que actualizarlo, pero no pasa por realmente de esa cantidad ni por mucho. Lo mismo tienen que estar pendientes de cualquier cambio y de tener ahí su ahorrito porque aunque en la UAM se usa mucho las fotocopias, la verdad es que luego suelen ser bonches de fotocopias. Entonces ténganlo en consideración. En fin, que así en el Politécnico, en la Autónoma de la Ciudad de México, etc. En la OACM, por cierto, no se paga nada de colegiatura, pero sí los materiales hay que tenerlos en consideración siempre. En fin, pues a grandes rasgos es eso. De todas maneras, si tienen ustedes alguna pregunta adicional al respecto, yo se las contesto directamente. Ténganme tantita paciencia, pero yo les contesto, déjenmela aquí, aquí abajito, y yo con todo gusto les contesto la verdad posible. Si no hacemos otra cápsula, nada más ténganme tantita paciencia. Ya ven que yo no soy youtuber, pero la hago con todo gusto. Y eso es que con respecto a ahorita a la licenciatura, me pedían así el promedio mínimo 7. Normalmente el promedio mínimo de 7 es para ingresar a las universidades. En cuanto a lo que se refiere al posgrado, que ese sí ya es este otro tema. Bueno, me estaban haciendo preguntas, por ejemplo, si existe la posibilidad de obtener una beca. Sí, sí existen posibilidades de becas, nada más que ahora sí que es variable. El padrón de becas, pues hay que consultarlo con anticipación. Hay que ir a la oficina de servicios escolares de la universidad a la que vayan a querer ingresar. Y ahí hay que preguntarles. Otra forma es yendo a la página del CONACYT, directamente CONACYT.mx, y hay un listado que se llama padrón. Allí en el padrón aparecen los posgrados que están vigentes. No siempre, por eso me resulta un poquito complicado decirles sí o no a determinada carrera de universidad, porque no siempre están inscritos en el padrón, ya sea porque perdieron la certificación de calidad o porque todavía no les han autorizado. Entonces, antes de ingresar al posgrado de su interés, revisen el padrón y confirmen en servicios escolares de la universidad para ver si todavía está inscrita y en qué condiciones se encuentra. Normalmente los requisitos para obtener la beca es que ustedes hayan sido admitidos, que ya estén admitidos, no que estén en proceso o a ver qué pasa. No, no, no. Ya están inscritos y entonces cuando ya están inscritos los invitan a hacer el trámite para la beca, que realmente sí es intuitivo en muchos casos. Y ya les decía yo que de nada sirve que vengan aquí a ver videos de los que se inscribieron al CONACYT, porque los requisitos suelen cambiar y de todas maneras no es algo que ustedes no puedan hacer. No necesitan videos, no necesitan tutoriales aquí de pseudo youtubers. Ustedes mismos lo pueden hacer. Ya lo platicamos también en una cápsula aquí para quien gusta revisarlo. Y eso es lo que se puede. Me decían que sí del extranjero también. Bueno, en algunos casos sí, pero tienen lo mismo que tienen que acercarse con la autoridad mexicana, con el consulado, la embajada mexicana, para efectos de ver si la carrera, bueno, el posgrado de su interés está inscrito y además tiene abiertas posibilidades para estudiantes extranjeros. Entonces es muy complicado. Necesitarían ir directamente a la representación mexicana para que les den esa información que están buscando. También me han preguntado que si se puede o se vale estudiar y trabajar. La respuesta es sí. Hace relativamente poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que sí, que era posible que un estudiante pudiera trabajar. Entonces la respuesta es sí, sí pueden estudiar y trabajar. Aunque aquí entre nos he de decirles que al momento de admisión las unidades de posgrado o las divisiones de posgrado, depende a dónde vayan a ingresar, le dan mucha preferencia a los estudiantes que le dan dedicación total, dedicación completa. Entonces ahí se los paso como tip. Digo, no es que no se valga, porque a lo mejor son estudiantes que tienen una muy buena propuesta. Su protocolo de investigación viene muy bien y está muy bien planeado y entonces, pues aunque estén trabajando, los aceptan porque el tema es muy atractivo, aporta. Ya hemos platicado aquí sobre el valor que tienen los temas nuevos que les estén aportando algo interesante a las universidades. Entonces también se vale. Pero si no consideran que su tema esté tan, pues ahora sí que tan innovador, bueno, pues hay que ser estudiante de dedicación completa. Eso se los paso al costo. No importa que universidad se vayan a meter. Si van a pedir beca de Conacyt, así es. Ahora si van a pedir otro tipo de beca que consista en, a lo mejor en descuentos o en algún tipo de beneficios, bueno, ahí sí ya sería otra cuestión y dependería de la beca específica. Ahora sí que dependería del caso concreto. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Otra cuestión que les menciono. Yo con todo gusto les contesto las preguntas, las consultas que me hagan. Nada más que tengan en consideración algo. Luego aquí llegan a buscar información como que quieren que les caiga así como que del cielo las cosas. Este canal no hace publicidad y no pertenece a ninguna universidad. Son cápsulas universitarias porque me he acercado a diferentes universidades, pero no de ninguna manera es aquí módulo de información. Entonces luego hay personas que quieren que encontrar aquí un video que les resuelva la vida y no, no lo van a encontrar en YouTube, por favor. O sea, creo que se necesita tantitito sentido común. Entonces vienen aquí y se molestan porque no encuentran la información o que no estoy diciendo este mucha, muchos datos y no sé qué. No, bueno, este no es módulo de información. Yo no represento a ninguna universidad. Tengan en consideración eso. Hay que aprender a investigar, a buscar en la pestaña acerca de, este aparece la información de este canal y en todos los canales hay esa pestaña que se llama acerca de. Entonces ahí revisan de qué se trata el canal y ven si efectivamente les va a ayudar a lo que están necesitando. Entonces no, aquí no es módulo de información. Yo con todo gusto, de veras, para mis amables seguidores, yo les doy la información que esté a mi alcance, actualizada hasta donde pueda yo tenerla actualizada y los guío hacia los links o hacia las páginas o hacia los lugares que les puedan ayudar para que completen su información. Yo lo hago con todo gusto. A mí no me paga nadie, a mí nadie me patrocina. Ahí está mi cuenta de Paypal que está muy solitaria, he de decirles. Entonces, pues este, no, 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 a mí nadie me patrocina, a mí nadie me paga. Entonces, yo lo hago con todo gusto. Entonces, revisen eso y digo, por favor, si están aspirando a un posgrado, pues hay que investigar. No es posible que quieran resolverse la vida con YouTube, ¿no? Imagínense, quieren un posgrado en la UNAM y les da flojera investigar. Híjole, pues está complicado, ¿no? O sea, se ve que no tienen ni la más remota idea de cómo es el posgrado. Entonces, pues no les gusta escuchar, no les gusta revisar, les da flojera pasarse mucho tiempo investigando. Quieren que haya alguien aquí que mágicamente les haga un video de medio minuto para que en medio minuto comprendan las cosas. No, así no son las cosas. Entonces, este, los temas son muy largos. Yo ahí se los dejo, este, para que lo revisen. Insisto, yo le dejo abiertas las puertas para mis seguidores y nuevos seguidores que me hagan alguna pregunta, bueno, en la medida de mis posibilidades, en cuanto me es posible, yo les respondo con todo gusto. Pero sí tengan en consideración que si quieren estudiar un verdadero posgrado, no de esos que les venden ahí las escuelitas, estos, centros, este, estudios superiores y de estas universidades de posgrados y escuelitas, quién sabe qué, este, que les andan vendiendo los los posgrados, que les disfrazan las especialidades de maestrías, este, pues, 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 bueno, allá están esas opciones. Si quieren a ustedes, este, elegirlas, pues, allá está. Si quieren ustedes estudiar un posgrado serio o un posgrado que realmente valga la pena, que sea valioso, pues, este, pues, tienen que investigar. No conozco yo ningún posgrado serio en donde no tengan ustedes que investigar. Entonces, pues, si para empezar, para obtener información acerca del posgrado que les interesa, no quieren investigar debidamente, bueno, pues, yo no puedo hacer nada. No importa que me pongan aquí millones de dislikes. O sea, para mí da igual, este, no afecta en lo absoluto. Los afectados son ustedes. Hay que aprender a escuchar y a veces las explicaciones pueden ser un poco largas, pero están justificadas porque les están brindando una enseñanza, un aprendizaje o algo que, pues, a lo mejor es un poquito pesado, pero vale la pena. Y, bueno, si van a esperar, vuelvo lo mismo, a un posgrado serio, pues van a tener que escuchar muchas conferencias y van a tener que leer mucho y van a tener que hacer muchas investigaciones. Entonces, este, pues, ahí se los paso el costo. En grande, digo, por la experiencia que tengo, ¿no? Y por lo que me falta, porque todavía me falta concluir algunos posgrados. Entonces, pues, ahí se los dejo. En fin, que si tienen cualquier duda o pregunta, cualquier cuestión adicional, pues, bueno, este, déjenme aquí, este, sus comentarios. Ahí está el espacio para que se suscriban. Ah, si al final de esta cápsula va a aparecer por ahí un ojo pululando, pues, ahora sí que piquenle al ojo y van a tener la posibilidad de suscribirse y estar al pendiente de los temas que aquí vamos a estar abordando, que ya saben, ustedes son muy diversos. Entonces, pues, bueno, Bigotes también se despide de ustedes, agradeciéndoles y, pues, ya saben que, como siempre, estamos en contacto.